Ok pila pila mi gente, he llegado a un barrio de Salem, Massachusetts a reportar la historia de las brujas de Salem Pila pila mi gente, aquí está la historia de las brujas del siglo XVII del año 1690 al 92, algo así por ahí Ya vi aquí las brujas, miren nomás Aquí estoy, mira pila mi gente, pilas, compartan el video, suscríbanse a mi canal, denle likes y así sigo bajando más contenido Pila mi gente, miren aquí está el museo, miren el museo de Salem, Massachusetts Ok pila mi gente, he terminado de dar un giro por aquí adentro, estoy mirando algunas cosas de aquí, miren Recuerda de aquí, un vasito de la bruja, he venido aquí a Salem, miren más, tantas cosas Un vasito de las brujas, recuerdo de las brujas Pila pila mi gente, vuelve a salir de ahí Voy de salida, voy de salida Voy de salida Ok, ok, sí, eso es un buen idea Voy de salida Voy de salir de aquí, quiero de salir Voy de salir de ahí Stacey Stacey, quiere salir Quiero salir Ok O lo que puedes salir Ok Hola Ok he salido de adentro, mire ya estoy afuera, miren nomas miren nomas la gente y siguen adentrando, miren miren nomas miren nomas como están llegando siguen llegando la gente esta es la ciudad de las brujas Salem, Salem, Massachusetts vamos a ver, miren nomas la gente miren miren tranquila mi gente, pila esto es Salem, Massachusetts el barrio de las brujas miren nomas como pueden mirar voy de salida a terminar ya de pasear salí con el miedo del diablo de la entidad voy a dar una toma de agua miren pila 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 mi gente miren nomas miren nomas miren nomas estoy andando aquí en la ciudad de Salem sigo caminando, miren nomas en el barrio de las brujas estoy caminando en las en el barrio de las brujas miren nomas todo el mundo tiene que andar así aquí vestido de las brujitas guay pila mi gente, pila miren y la pila mi gente suscríbanse a mi video deja tu like y comentarios y la pila mi gente agradeciendo a todos los suscriptores que han suscrito a mi canal y que sigan suscriptores que pienso y así yo sigo bajando más contenidos fila a fila mi gente explorando una ciudad de Salem, Massachusetts vamos a ver si puedo entrar aquí ok fila fila mi gente entrando aquí a hunting house welcome thrill seekers who you are about to experience Salem's witch ok entonces entre al hunting house fila a fila mi gente and there's a tequila mi gente Oh my god, skinny man, so scary, solo para ustedes mi gente, pilas, pilas, suscríbanse, mira, solo para ustedes, oh my god, solo para ustedes, mira, solo para ustedes, oh my god, 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 solo para ustedes, oh my god Pila mi gente, solo para ustedes, mira, he superado Oh my God Miren nomás Oh my God Voy a tomar aire, pila pila mi gente Oh my God Miren nomás, ya salí de ahí Miren, voy por acá Miren nomás Wow Creo que pila pila mi gente, miren nomás Ya pasé un susto terrible Miren, pila pila No voy de salida Oh my God Solo para ustedes, pila mi gente Miren nomás, esta calle Puro, muy oscura Las brujas que están pasando hoy día Miren nomás Tienen todo disfrazado de brujo, todo aquí en esta calle Miren nomás Miren nomás Pfff, ufff Pasé un susto del diablo Ok En la callecita de Salen Miren nomás Entré aquí Y ya salí por atrás Y ahora estoy de vuelta Para acá Miren nomás Hay un susto del diablo No estoy recorriendo aquí una callecita Miren nomás Miren nomás ¿Es diferente? En realidad, vamos a ir a seguir, y te会é en el municipio. Ok. ¿Ya? Vamos aquí. Mira, estas maneras, disfrazadas de fuga. Pila, pila, pila mi gente